Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo Necesito de ti, de tu gran amor Necesito de ti, de tu gran amor De tu gran amor Necesito yo de ti, de tu gran amor Necesito yo de ti Necesito de ti, de tu gran amor Necesito yo de ti, de tu gran amor De tu gran amor Necesito yo de ti De tu gran amor Necesito yo de ti Dígalo, yo quiero más Jesús Eso es, dígase De tu amor, de tu poder Llévame Yo no puedo entender ¿Cómo puedes tú amarme así, Señor? Es difícil comprender Que me amaste y te entregaste tú por mí Todos juntos Necesito de ti, de tu gran amor Necesito yo de ti, de tu gran amor De tu gran amor Necesito yo de ti De tu gran amor Necesito yo de ti Ahí levantando nuestras manos Le decimos a Dios, Cristo Cristo Necesitamos de ti Necesitamos de ti Necesito de ti Necesito yo de ti, de tu gran amor Necesito yo de ti, de tu gran amor Necesito yo de ti Día y noche Día y noche quiero más Jesús Sí, Señor De tu amor y tu poder Llévame Yo no puedo entender ¿Cómo puedes tú amarme así, Señor? ¿Cómo puedes tú amarme así, Señor? Es difícil comprender Que me amaste y te entregaste tú por mí Cántaselo Necesito de ti, de tu gran amor Yo necesito de ti, de tu gran amor De tu gran amor Necesito yo de ti De tu gran amor Necesito yo de ti Nuestra alma y nuestro espíritu, Señor Se humillan delante de ti Pidiéndote más Más de tu presencia, Dios Nuestra alma y nuestro espíritu, Señor Necesito de ti, de tu gran amor En tu gran amor Necesito yo de ti En tu gran amor Necesito yo de ti Sí, Señor Sí, Jesús Aleluya Necesitamos cada vez más Más de ti, Señor Gracias, Señor